De verdad que muy contenta, muy feliz, porque la verdad que yo nunca en mi vida, pues sí lo había pensado, pero yo decía, esto para mí es difícil. Pero se me realizó mi sueño, gracias a mi, al doctor, al alcalde, a Cuazán, a este, a Cajazán y al gerente, sí. Y gracias a todos mis ejes, de verdad que de verdad muy contenta con ellos, porque la verdad que esto, sinceramente estoy pero feliz, feliz. Nunca había pensado de verdad y esto es un sueño para mí muchísimo lindo y primeramente que todo a Dios y Dios y que todo y al sí, al nuestro alcalde y al gerente también de Acuazán. De verdad que muy agradecido, porque es una empresa que es para mí correcta y por ello doy lo mejor de mí. Y la verdad que sí, eso para hoy la votora de honor también. Muchísimas gracias y a todos, a todos y a Cajazán.